Antes de empezar, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que de pronto quieran comentar? De pronto sobre el manejo, por ejemplo, pues, no sé si me quedó muy claro, por ejemplo, lo del manejo de expectante, cuándo se puede aplicar, sé, estamos muy estructurados como los que no, pero no había tanta información de, en esto sí puedo hacerlo. Correcto. Esas dudas las vamos a aclarar ahorita. Bueno, la idea de los talleres es justamente eso, que ustedes revisen el tema y que cuando hagamos la presentación, ustedes ya tengan, puedan tener un poquito más claro los conceptos. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué es importante hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo? Bueno, lo primero es que los trastornos hipertensivos del embarazo representan una de las principales causas de morbimortalidad tanto para la madre como para el feto. En países como nosotros, ¿sí? Las mamitas se mueren de trastornos hipertensivos, se mueren de hemorragia y se mueren de infecciones. Y esto es también, esas estadísticas son similares también a nivel mundial, sino que a medida que nosotros conocemos mejor los trastornos hipertensivos y los controlamos mejor, esa mortalidad disminuye. Es importante saber que los trastornos hipertensivos pueden ocurrir antes del parto, o sea, en la vida prenatal, pueden aparecer en el momento del trabajo de parto, o pueden aparecer en el posparto. Entonces, la vigilancia debe ser incluso después de que la mamá ha tenido el bebé. Como les estaba diciendo, genera morbilidad importante tanto para la madre como el feto y usualmente se va a requerir el manejo de varios grupos, de varias especialidades. En general, se estima que los trastornos hipertensivos, ya sea preeclampsia, hipertensión arterial, cualquiera de estos, complica entre el 5 y el 10% de los embarazos y es más frecuente, como les está diciendo, en países en desarrollo. Más o menos ocurren 60.000 muertes maternas al año y de todas esas muertes, de todas las complicaciones que pueden tener los trastornos hipertensivos, lo que mata a las mamás son las complicaciones neurológicas. 70% de las muertes por trastornos hipertensivos ocurren o porque la mamá hizo un accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico, hizo una convulsión o hizo un edema cerebral importante. ¿Cuáles son entonces otras complicaciones además de las neurológicas? Edema pulmonar, falla cardíaca, hemorragia, muerte, retinopatía hipertensiva, desprendimiento de la retina, falla renal aguda y crónica y falla hepática aguda. Esto quiere decir que los trastornos hipertensivos y en especial la preclancia es una enfermedad multisistémica. El endotelio, ustedes saben que es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano y la preclancia daña el endotelio y al dañar el endotelio, pues pierde perfusión y pierden nutrientes todos los órganos. Por eso es que en la preclancia se puede complicar absolutamente cualquier parte del cuerpo y genera una falla multiorgánica. La preclancia severa puede generar una falla multiorgánica que lleva a la paciente a la muerte. En el feto, las complicaciones también están asociadas al daño endotelial, pero de la placenta. Entonces, ¿qué le puede ocurrir al feto? Un abrupcio de la placenta, una restricción del crecimiento intrauterino. Y, usualmente, para evitar estas complicaciones, nosotros hacemos partos prematuros diatrogénicos que llevan a que el bebé tenga todas las complicaciones relacionadas con la prematuridad que habíamos visto, ustedes tuvieron la clase de ruptura prematura de membranas durante la semana de inducción. Vemos que complicaciones asociadas a la prematuridad, parálisis cerebral, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular, sepsis neonatal. Entonces, la prematuridad diatrogénica me lleva a complicaciones asociadas al mismo nacimiento prematuro. Un abrupcio de placenta me puede llevar a una muerte fetal intrauterina o una restricción del crecimiento no controlada. Entonces, ya vemos que estos trastornos hipertensivos complican tanto a la mamá como al feto. ¿Pero qué es la hipertensión? Primero hay que saber que en el embarazo, las diferentes sociedades, el Colegio Americano, el Royal College, la Sociedad Australiana de Ginecología, la Sociedad Canadiense, van a identificar cuatro trastornos hipertensivos grandes durante el embarazo. El síndrome preeclampsia-eclampsia, la paciente que tiene una hipertensión gestacional, que es aquella que está hipertensa pero todavía no cumple los criterios de preeclampsia, paciente que empieza el embarazo hipertenso, o sea, una hipertensa crónica de base, y aquella hipertensa crónica de base que en el transcurso de ese embarazo desarrolló una preeclampsia, hipertensión arterial crónica más preeclampsia. Hay otros trastornos hipertensivos que ustedes ya conocen de medicina interna, la hipertensión de bata al ángel, la hipertensión enmascarada, la hipertensión transitoria, la hipertensión en secundaria, que no viene en el caso de lo que vamos a hablar acá. Nos vamos a centrar en estos cuatro trastornos hipertensivos del embarazo grandes que están bien clasificados por todas las sociedades. Entonces, primero, ¿qué es hipertensión arterial crónica? Es toda mamá que es hipertensa o antes de embarazarse ya tiene un diagnóstico de hipertensión o desarrolla un trastorno hipertensivo antes de la semana 20. Se identifica por primera vez antes de las 20 semanas de gestación o ya llega a hipertensa el embarazo. ¿Qué es preeclampsia? La preeclampsia es toda mamá que genera una elevación de la tensión arterial por primera vez en el embarazo y después de la semana 20 o hasta las seis semanas posparto. Yo puedo desarrollar una preeclampsia, ya habíamos dicho, antes del embarazo, antes del parto, perdón, intraparto o después del parto. Criterios de preeclampsia posparto, elevación de la tensión arterial después del parto, pero antes de las seis semanas posparto. Después hay algunos que dicen seis a doce semanas posparto. Más o menos los tres meses es, digamos, el punto de corto. Doce semanas posparto. Toda paciente que continúa hipertensa doce semanas después del parto se considera que es una hipertensión crónica, paciente que queda hipertensa crónica. ¿Cuál es la diferencia de la preeclampsia a la hipertensión gestacional? Una de las principales diferencias es que en la hipertensión gestacional no hay desarrollo de proteínuria. La proteínuria es algo muy específico del trastorno hipertensivo llamado preeclampsia. Sin embargo, yo también puedo tener proteínuria en una paciente hipertensa crónica pre-gestacional que es una nefropatía hipertensiva. Entonces, a veces es difícil diferenciar estos estadios. Pero lo que quiero que les quede claro para la definición, a ustedes como estudiantes, digamos que a nosotros como ginecólogos nos toca ir al más fino cuando llegan las pacientes en las que uno no puede diferenciar. Pero para ustedes que van a hacer la tensión primaria deben conocer hipertensión arterial crónica, preeclampsia, teniendo en cuenta que la preeclampsia es elevación de la tensión arterial después de la semana 20 y antes de la semana 12 posparto asociada a una proteínuria mayor a 300 miligramos en 24 horas. Hay otras definiciones de proteínuria que ya vamos a ver más adelante. Ahora, yo también puedo tener una preeclampsia sin proteínuria en aquellas pacientes que hacen daño orgánico diferente al riñón asociada a la preeclampsia. Ya vimos que se puede dañar el corazón, puede hacer hema pulmonar, puede hacer falla hepática, puede hacer daño hematológico, puede hacer daño neurológico. Entonces, toda paciente que tenga elevación de la presión asociada a daño de órgano, ya sea uno solo o multiorgánico, también tiene preeclampsia. En las hipertensas gestacionales hay elevación de la tensión arterial después de la semana 20 de embarazo sin proteínuria y sin daño de órgano blanco. Esa es la diferencia entre preeclampsia y hipertensión gestacional. La hipertensa crónica es aquella paciente que tenía un diagnóstico de base de hipertensión arterial elevada a una hipertensa crónica de base que después de la semana 20 de embarazo hace signos o síntomas de preeclampsia, que se considera una hipertensia crónica con una preeclampsia sobre la gripe. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, Doc, si yo no le alcancé, o sea, si me llega la paciente y ella no había sido diagnosticada antes con hipertensión, digamos, es que creo que Williams decía que como a las embarazadas se les baja la presión, una persona que tuviera hipertensión podía llegar a estar baja y luego podía llegar a subirse y ahí comprendía muchísimo más el riesgo y que por eso a veces era difícil diagnosticar una hipertensión crónica con una preeclampsia sobreagregada. Es correcto. En ese caso, ¿cómo hago para diagnosticar, digamos, una paciente que me llegue que nunca se haya hecho un control prenatal y llegue y pues tenga una hipertensión? ¿Cómo sé distinguir si está siendo crónica o está siendo sobreagregada? Depende de las semanas. Entonces, supongamos que esta es una paciente que no hizo control prenatal, es de raza negra y le bajó la presión en el segundo trimestre del embarazo, como tú dices, a mitad de más o menos de la semana 14, tiene que bajar la presión arterial. Baja la presión arterial y yo no me di cuenta y llegó la paciente con elevación de la presión arterial. En este momento, yo no puedo diferenciar si es una preeclampsia de una hipertensión arterial crónica o de una hipertensión gestacional. ¿Por qué? Porque ya se me pasaron las 20 semanas, la paciente está hipertensiva y puede tener cualquiera de esas. Si la paciente hace proteinuria, es una preeclampsia. ¿Y por qué la clasifico como preeclampsia? En beneficio de la paciente. Porque ustedes me pudieran decir, no, ¿y por qué no puede ser una hipertensión crónica con una nefropatía hipertensiva? Es cierto. Pero el comportamiento de la paciente al empeoramiento me habla de preeclampsia. Y en beneficio de la paciente, la debo tratar como una preeclampsia si no tengo antecedentes previos de la señora. Si la señora no tiene proteinuria, entonces me puedo quedar con dos diagnósticos. O es una hipertensión gestacional o usa una hipertensión crónica que no haya sido diagnosticada desde antes. Aquí es difícil diferenciarlo. En pro de la paciente, la considero hipertensión gestacional y la vigilo. Si la señora sigue hipertensa, 12 semanas después de la antena, eso requiere de barrio. Disculpen un momentico, voy a contestar una llamada. Ya vuelvo con ustedes. Gracias. 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 Bueno, niños, perdón, reanudamos. Ahí pueden ver la pantalla otra vez. Sí, señora. Bueno, entonces, está diciendo que a veces es difícil diferenciar y como les digo eso ya no es competencia de ustedes lo que dice Williams es cierto pero para las definiciones básicas y grandes que deben tener ustedes hipertensión arterial crónica o hipertensión antes de las 20 semanas o diagnosticada antes del embarazo, preeclampsia elevación de la presión arterial después de la semana 20 que está acompañada o de proteinuria o de lesión de órgano blanco, hipertensión gestacional toda elevación de la presión después de la semana 20 que no está acompañada ni de proteinuria ni de lesión de órgano blanco y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada es aquella hipertensión diagnosticada antes de la semana 20 o antes del embarazo que después de la semana 20 desarrolla o una proteinuria de nuevo que no tenía que entonces la convierte en preeclántica o hace elevación de la presión arterial que no se controla con los medicamentos que ya tenía controlada y le habla a uno de que puede estar haciendo una preeclampsia sobreagregada que ya lo vamos a hablar más adelante ¿Les quedó claro esto? Sí, doctora Perfecto Criterios, ahora la preeclampsia se divide en dos la preeclampsia puede ser severa o no severa o leve y severa o preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad dependiendo de la literatura que es lo importante que podemos tener una preeclampsia complicada o una preeclampsia no complicada punto ¿Cuáles son los criterios de severidad de la preeclampsia? Entonces toda paciente que haga una elevación de la presión arterial en rangos de crisis hipertensiva es decir que tenga una tensión arterial por encima de 160 la sistólica o 110 la diastólica y o paciente que tenga compromiso de órgano blanco el órgano blanco como ya dijimos puede ser cualquier órgano del cuerpo los más frecuentemente afectados son el hematológico renal hepático y neurológico son los más frecuentemente afectados entonces si la paciente hace una trombocitopenia si hace una elevación de la creatinina por encima de 1.1 o duplica su creatinina basal paciente que haga alteración de las enzimas hepáticas paciente que convulsione o tenga síntomas premonitorios de eclampsia esa paciente tiene una preeclampsia con criterios de severidad preeclampsia grave preeclampsia complicada preeclampsia severa como la quieran llamar o paciente que haga crisis hipertensiva aquí es algo importante que quiero anotar cuando ustedes pasan por medicina interna encuentran que la definición de crisis hipertensiva es toda tensión arterial por encima de 180 la diastólica 120 180 la sistólica 120 la diastólica en el embarazo ese umbral de hipertensión severa se baja a 160 110 porque las embarazadas su curva de regulación cerebral es más tirada hacia la izquierda perdón entonces ellas soportan menos elevaciones de la presión arterial antes de generar daño neurológico por eso crisis baja 160 110 diferente al paciente adulto hipertensivo crónico en medicina interna cualquier compromiso de otros órganos blanco que no sean hematológico renal neurológico hepático también se consideran preeclampsia severa entonces yo puedo tener un síndrome de dificultad respiratoria agudo asociado a la preeclampsia por unema de agudo de pulmón eso es una preeclampsia severa una falla ventricular asociada a la preeclampsia eso es una preeclampsia severa todos los compromisos neurológicos que ya hablamos eclampsia ictus hemorrágico o trombótico el síndrome de ensofilopatía posterior reversible o alteración del estado mental toda paciente con una falla renal aguda una falla hepática aguda o una ruptura hepática todos los compromisos hematológicos se consideran preeclampsia severa entonces paciente con tensión arterial en 140-90 y edema aguda de pulmón es una preeclampsia severa así no tenga el criterio de crisis toda paciente con presión 140-90 y una falla renal aguda es una paciente con preeclampsia severa incluso si la proteinuria le sale negativa la proteinuria en 24 horas mayor a 300 miligramos no es un criterio de severidad me dice que la paciente tiene preeclampsia pero no me está hablando de severidad la severidad está dada por compromiso de órgano con falla del órgano por ejemplo si ya la paciente hiciera falla renal eso es una preeclampsia severa ¿les quedó claro hasta ahí? ¿no? sí ¿alguien tiene dudas sobre cómo se clasifica la preeclampsia? ¿ninguno? se siga hay un síndrome importante que es el síndrome HELP el síndrome HELP está englobado dentro de la preeclampsia severa ¿por qué? porque el síndrome HELP me implica la paciente tiene compromiso hematológico y compromiso hepático entonces el HELP se caracteriza por trombocitopenia HELP es un acrónimo de unas siglas es hemólisis falla hepática y trombocitopenia plaquetas y la parte hemólisis ¿correcto? entonces es hemólisis falla hepática y bajo conteo plaquetario low plat entonces cuando hay compromiso orgánico ya dijimos que es una preeclampsia grave por eso el HELP es una forma de severidad de la preeclampsia se ha englobado como un síndrome aparte ¿por qué? porque siempre el compromiso es el mismo hemólisis elevación de las transaminasas y trombocitopenia que esos son los criterios del HELP pero es una forma de preeclampsia severa y el manejo es como una preeclampsia severa hay varias formas de clasificar el síndrome HELP que los criterios de Mississippi los criterios de Tennessee sin embargo para la parte práctica pacientes que tengan compromiso de órgano se deben clasificar como severos de hecho yo creo que esta clasificación del síndrome va a tender a desaparecer porque si tú tienes una preeclampsia con trombocitopenia el manejo es finalizar el embarazo tienes una preeclampsia con elevación de las enzimas hepáticas el manejo es finalizar el embarazo tiene todo pues con más razón entonces de pronto más adelante el HELP va a desaparecer como síndrome y se va a englobar dentro de preeclampsia severa pero pues ustedes deben conocer esto como para la parte es importante para yo hacer un diagnóstico correcto un trastorno hipertensivo saber medir la tensión arterial y cómo se debe medir la tensión arterial entonces la paciente siempre debe estar sentada recuerden cuando yo cambio de posición la presión arterial cambia si yo estoy acostado el retorno venoso hacia el ventrículo hacia la aurícula derecha me va a aumentar la precarga y eso me puede generar una falsa elevación de la tensión arterial si estoy de pie el retorno venoso disminuye y también me puede dar una medición más baja de la tensión arterial por tanto la presión arterial siempre se debe medir sentada la paciente debe estar en un reposo mínimo de 5 minutos no debe haber consumido bebidas energizantes o bebidas que activen el sistema nervioso central como el café la cafeína debe estar tranquila y debe tener los pies apoyados sobre el suelo el brazo debe estar apoyado sobre una mesa a la altura del corazón y yo debo utilizar un manguito del esfigmomanómetro que mida por lo menos 1.5 veces más que la circunferencia del brazo de la paciente y debe cubrir el 80% del brazo de la paciente ¿cómo se escucha la tensión arterial? como ustedes aprendieron en semiología con los ruidos de Korokov y ya saben que el primer ruido corresponde a la presión sistólica y el desaparecimiento del ruido corresponde a la presión diastórica ¿cuál es el aparato ideal para medir la presión? entonces lo ideal el gol estándar son los tensiómetros de mercurio pero ya ustedes saben que los tensiómetros de mercurio han desaparecido pues por el riesgo que tiene la manipulación del mercurio la contaminación por mercurio y están avalados para el uso del embarazo los estigmomanómetros los anaerobios correcto los que usan aire para medición de la presión arterial hay algunos aparatos electrónicos que están validados en el embarazo pero no todas las mediciones con estos aparaticos o todos estos aparaticos están aprobados en el embarazo entonces siempre deben utilizar o el esfigmomanómetro anaeroide o un tensiómetro de mercurio pues ya no vamos a encontrar ¿cómo se debe hacer esta confirmación de una hipertensión? entonces ustedes tienen a su paciente supongamos que le encontró el tren y le encuentran una tensión arterial elevada esa paciente debe repetirse la presión arterial para confirmar que efectivamente este elevado debe asistir a un servicio de urgencias y quedarse en observación por lo menos entre 4 y 6 horas esa paciente como vieron acá en la parte de atrás de la diagnóstico hipertensión arterial para yo decir que la paciente realmente tiene una hipertensión yo tengo que hacer tengo que tener dos tomas de tensión arterial mayores iguales a 140-90 en un lapso de 6 horas esto me sirve para clasificar apropiadamente la paciente descartar a aquellas pacientes que tengan hipertensiones transitorias que tienen una hipertensión de bata blanca y mujeres que llegan al consultorio y solamente se alteran entonces yo debo mandar a la paciente por urgencias para que le hagan un afinamiento de su tensión arterial y me confirmen la hipertensión o me la descargan ahora llegó mi paciente con trastorno hipertensivo yo tengo que diferenciar si ya tiene más de 20 semanas es una hipertensa gestacional o es una preclántica ¿cómo hago yo esa diferenciación? un examen que me sirve mucho es la proteinuria ustedes deben haber leído que la proteinuria debe tomarse en 24 horas una recolección de orina y si esa recolección de orina me da mayor a 300 miligramos en 24 horas yo considero que esa paciente tiene una preeclampsia pero a veces yo no tengo tiempo para tomar esa proteinuria porque tengo que mirar si la paciente está muy grave o no está muy grave y definir si la desembarazo o no la desembarazo para eso me sirve la proteinuria espontánea la proteinuria espontánea funciona también a base de una reacción química y con una tirilla reactiva el cambio de color me indica la concentración de proteinuria o la presencia de cruces que es lo que le reporta uno en laboratorio si yo tengo una proteinuria en tirilla reactiva negativa quiere decir que esa paciente tiene menos de 30 miligramos por decilitro de orina y esa proteinuria es negativa toda proteinuria igual o mayor a una cruz es positiva que quiere decir que yo puedo tener proteinuria en 24 horas positiva mayor o igual a 300 miligramos por decilitro proteinuria en orina espontánea mayor o igual a 30 miligramos por decilitro o proteinuria en tira reactiva con una cruz o más de una cruz eso se considera una proteinuria significativa el gol estándar como les estaba mencionando es la proteinuria en 24 horas porque estas tiras reactivas y la proteinuria espontánea pueden tener falsos positivos otro examen que me sirve para evaluar el grado de compromiso renal y de proteinuria y que me permite diferenciar hipertensión estacional de picancia es el índice proteinuria creatinuria el PROCREA que se hace igual yo pido una proteinuria espontánea en orina y pido una creatinuria como su nombre lo indica creatinina espontánea en orina y hago una división entre el valor de la proteína y el valor de la creatinina en orina si ese índice PROCREA me da mayor o igual a 0.3 0.3 esa paciente tiene una preeclampsia con una alta probabilidad entre la tirilla reactiva la proteinuria espontánea y el PROCREA el PROCREA se correlaciona mejor con la proteinuria en 24 horas entonces gold standard proteinuria en 24 horas mayor a 300 miligramos por decir si no tengo proteinuria en 24 horas puedo utilizar de seguido el índice proteinuria creatinuria que se correlaciona muy bien con la proteinuria en 24 horas y si no tengo creatinuria espontánea estoy en un centro donde solamente me envío en tira reactiva con una tira reactiva positiva yo puedo sospechar con alta probabilidad que tiene preeclampsia pero no lo puedo confirmar porque ya les dije tiene falsos positivos respondí a la duda que tenían sobre la proteinuria en 24 horas la tira reactiva la proteinuria espontánea del índice PROCREA sí sí a mí sí tenía mi duda con lo de la espontánea gracias entonces recuerden una tira una cruz en la tirilla reactiva equivale a 30 miligramos por decilitro en orina espontánea se considera positivo ambas pruebas tienen falsos positivos el mejor para hacer el diagnóstico es el índice PROCREA el gold standard la proteinuria en 24 horas cuando uso el índice PROCREA cuando tengo que definir rápidamente la paciente si la paciente tiene chance de manejo expectante tiene chance de esperar le tomo la proteinuria en 24 horas si no tengo nada más o hago una proteinuria espontánea o hago una tira reactiva en orina ¿cuáles son los factores de riesgo que me llevan a preclamse que es el espectro más grave de los trastornos hipertensivos? entonces pacientes nulíparas incrementa el riesgo de preclamse casi 3 veces embarazos múltiples pacientes con embarazos gemelares 3 veces antecedente de preclamse en la paciente incrementa el riesgo 7 veces de volver a hacer preclamse en el embarazo actual historia familiar de preclamse incrementa el riesgo casi 3 veces sobrepeso obesidad edad mayor de 40 años tener una hipertensión arterial crónica me incrementa el riesgo de preclamse pero sobre todo las enfermedades preexistentes tipo síndrome de anticuerpos antifosfolipios falla renal crónica diabetes preexistente o cualquier enfermedad autoinmune previa entonces cuando hacíamos el control prenatal se acuerdan ayer que una de las preguntas importantes que le hacíamos a las pacientes es historia familiar de preclamse o historia previa en la misma paciente de preclamse por eso yo les insisto mucho en que le pregunten a las pacientes sobre sus embarazos anteriores cuando nació qué complicaciones tuvieron durante esos embarazos porque eso me puede ayudar a identificar cuáles pacientes están en alto riesgo de tener preclamse en este embarazo es historia previa de preclamse tanto personal como familiar enfermedad renal crónica o diabetes preexistente síndrome de anticuerpos antifosfolipios índice de masa corporal elevada esas pacientes que tienen alto riesgo de preclamse pues hay que buscar cómo les prevenimos la preclamse en el embarazo actual cómo se hace la prevención se han estudiado dos intervenciones la aspirina y el uso de calcio vamos a hablar de la aspirina entonces hay varios meta análisis que se han puesto a a buscar cuáles son los mejores suplementos para prevenir la preclamse con respecto al calcio con respecto al calcio esta es una evidencia de tres ensayos clínicos controlados una revisión de cocre que encontró que cuando yo suplemento a dosis altas de calcio yo reduzco el riesgo de preclamse en un 55% esto en poblaciones que tienen baja ingesta de calcio Colombia es una población que por sus condiciones nutricionales y por su desarrollo económico tiene baja ingesta de calcio quiere decir que en estas poblaciones de baja ingesta de calcio adicionar durante el control prenatal altas dosis de calcio me puede reducir el riesgo de preclamse en un 55% ¿qué son dosis altas de calcio? una dosis mayor a un gramo día el carbonato de calcio del control prenatal viene en tabletas de 600 miligramos lo que quiere decir que yo a la paciente le tengo que dar por lo menos dos tabletas de ese calcio para hacer una reducción apropiada el calcio que da la EPS el carbonato de calcio tiene calcio elemental 600 miligramos hay otros preparados como el citragel por ejemplo es otro que le enviaron las pacientes y el citragel dice dosis de calcio mil quinientos el citragel viene por tabletas de 1500 miligramos pero cuando uno revisa el calcio elemental del citragel el citragel solamente tiene 300 miligramos de calcio elemental si no estoy mal 300 o 500 entonces a esa paciente con una sola tableta de citragel tampoco la voy a suplementar apropiadamente cuando vayan a dar suplementos en el control prenatal diferentes al calcio que da la EPS miren cuánto calcio elemental tiene para que le den la dosis apropiada a la paciente otra intervención benéfica es el uso de aspirina varios metanálisis también han encontrado que el uso de aspirina reduce el riesgo de preeclampsia entonces miren ustedes esto si yo suplemento la aspirina antes de la semana 16 de gestación yo reduzco el riesgo de preeclampsia en un 53% pero si lo doy después de las dos 16 semanas de gestación estoy reduciendo el riesgo de preeclampsia en un 19% quiere decir esto que yo debo suplementar o debo añadir aspirina tempranamente en el embarazo en las pacientes que tienen alto riesgo de preeclampsia preguntas hasta ahí la aspirina es que la aspirina solo en pacientes con alto riesgo a las demás no se les pone aspirina exacto solamente las pacientes de riesgo le ponemos calcio a todas porque nuestra población tiene baja en que ingesta de calcio en la dieta pero aspirina solamente a aquellas pacientes de alto riesgo ya vimos cuáles son los pacientes de alto riesgo pacientes que tienen antecedente de preeclampsia miren riesgo siete veces mayor pacientes que tienen síndrome anticuerpos antifosfolipios diabetes preexistente historia familiar de preeclampsia obesidad enfermedades autoinmunes embarazos múltiples hay algunos riesgos que son altos pero que deben sumarse varios para yo decir le voy a poner aspirina por ejemplo todas las pacientes nulíparas yo no les pongo aspirina yo utilizo otros criterios una nulípara más otro factor de riesgo pequeño como por ejemplo nulípara y sobrepeso ya se le suman dos esa paciente puede requerir aspirina ahora esta esta evaluación de factores de riesgo se basa en historia clínica otra forma que yo puedo determinar el riesgo de preeclampsia es el uso del doppler de arterias uterinas no lo tengo aquí en la presentación el doppler de arterias uterinas en el primer trimestre si el índice de pulsatilidad de la arteria uterina me ha elevado esa paciente tiene alto riesgo de preeclampsia pues yo a esa paciente le monto aspirina ¿qué puedo hacer yo entonces en el primer trimestre el embarazo? pacientes que no tienen riesgo muy claro elevado por ejemplo paciente que tiene historia previa de preeclampsia yo ya sé que el riesgo es siete veces mayor de preeclampsia pues a paciente así el doppler esté normal yo le voy a poner aspirina porque el riesgo es altísimo paciente nulípara con sobrepeso que yo no sé si le pongo aspirina o no le pongo aspirina le tomo un doppler de arterias uterinas si el doppler de arterias uterinas me sale patológico le monto aspirina si me sale normal yo ya sé que el riesgo es bajo y no le monto la aspirina esa puede ser una utilidad del doppler sobre la historia clínica ah que yo estoy haciendo control prenatal en un lugar donde el doppler se demora mucho la EPS no le autoriza la señora no va a venir tiene dos factores de riesgo pues en beneficio a la paciente yo le coloco la aspirina eso depende de cada paciente vamos claros hasta ahí si señora doc una pregunta si por ejemplo es el primer embarazo pero es un embarazo de por ejemplo multifetal pues sea los mellizos ellos también aplican para factor de riesgo o es cuando son multiparas ya aplican para factor de riesgo el factor de riesgo grande es la nuliparidad cierto no haber tenido ningún parto nuliparidad pero si la paciente ya entra con un embarazo múltiple ya había cuando realicen embarazos múltiples van a darse cuenta el embarazo gemelar como de preeclampsia solamente por tener un embarazo gemelar yo la puedo montar con aspirina ah que quiero ser un poquito más fino le pido doppler de arterio uterina doppler normal no le monto la aspirina eso depende del lugar donde estén haciendo control prenatal vuelvo y les repito hay lugares donde está establecido que toda paciente que entra a control prenatal en el primer trimestre debe tener un doppler de arterias uterinas ese es el estándar mundial doppler de arterias uterinas negativo tamizaje para trisomía negativo y medición de la presión arterial media negativo esa paciente tiene bajo riesgo de preeclampsia continúa ese embarazo sin aspirina otra paciente la misma le hacen todo el tamizaje le da positivo va para aspirina aquí en Colombia nosotros no tenemos esa facilidad porque hacer un doppler de arterias uterinas requiere un personal entrenado que haga doppler usualmente son los primetólogos segundo es costoso tercero no hay acceso fácil entonces nos pasamos en los factores de riesgo para mandar la aspirina a las pacientes ¿les quedó claro? yo creo que yo tengo una pregunta señor ¿cuánto se consideraría bajados y de aspirina porque si mal no recuerdo en el artículo decía que exactamente decía 81 gramos 20 miligramos pero no sé si se puede trabajar con 75 o normalmente con el asa de 100 que es el que uno consigue o cuánto se consideraría la bajados de aspirina no no es baja dosis de aspirina tenemos que ah bueno si es baja dosis porque recuerden que las tabletas de aspirina anteriormente se utilizaban para el mané la aspirina es un AINE correcto esa dosis de 500 miligramos funciona como AINE a dosis bajas menores de 160 miligramos se consideran dosis de profilaxis para eventos trombóticos por ejemplo en los pacientes que tienen antecedente infarto o el miocardo que tienen que estar con antiagregantes etc baja dosis son por debajo de 160 miligramos en el embarazo los primeros estudios se hicieron con dosis de 81 miligramos y se vio que la dosis era efectiva luego se hizo con la de 100 y se vio que la reducción del riesgo era un poquito mayor y luego se empezó a dar 160 miligramos y encontraron que la dosis de 160 miligramos era la más efectiva en la reducción de la pregancia ¿ya? ¿qué hacemos nosotros aquí en Colombia? nosotros tenemos la aspirinita de 100 miligramos la de 81 pero no tenemos la de 160 ¿yo qué hago con mis pacientes del control prenatal? se me dio una tableta y media de aspirina de 100 y 150 miligramos para prevención de este clave si usted usa la de 81 bien si usa la de 100 bien ¿por qué? porque todas tienen beneficio ¿cuál es la mejor dosis? 160 cuando hablan dosis bajas de aspirina se refieren a eso la dosis alta es AINE la dosis baja menor de 160 es para prevención de eventos trombóticos por decirlo de alguna manera o como antiagregante plaquitario bueno esto es para mostrarles lo del calcio que se encontraba reducción significativa cuando yo utilizaba dosis altas de calcio pero bien este es un este es un meta análisis correcto de ingesta de calcio para reducción de la preeclampsia entonces miren si yo tengo una baja ingesta de calcio se reduce significativamente la preeclampsia pero si yo le doy suplementación con calcio a una población que tiene alta ingesta de calcio pues no le sirve para reducción de la preeclampsia por eso si ustedes hacen control prenatal en Estados Unidos donde la ingesta de calcio puede ser normal ellos allá las pacientes en general no les van a dar calcio suplementario les pueden dar vitaminas prenatales pero no con calcio a dosis altas aquí en Colombia si debemos dar dosis altas porque aquí si sirve para reducción de preeclampsia ahora esto es lo que les quería mostrar de las concentraciones de calcio pues miren el citrato de calcio que es el citragel tiene nomás 105 miligramos de calcio elemental en la tableta de 500 entonces yo tendría que a veces darle más calcio a la paciente para poder completar lo que yo necesito entonces siempre fíjense en la dosis de calcio que viene en el comprimido con respecto a la aspirina esta es la base de la preeclampsia miren ustedes que cuando yo doy la aspirina antes de las 16 semanas de gestación reduzco significativamente la preeclampsia la preeclampsia severa y la restricción del crecimiento intrauterino pero cuando la doy por encima de la semana 16 tengo una reducción pequeña de preeclampsia de preeclampsia severa y la restricción del crecimiento fetal señor la diapositiva no ha cambiado en el calcio en la suplementación de calcio y aspirina en la tableta a ver miremos a ver ahora sí sí ahora sí es lo que les quería mostrar con respecto a la aspirina antes de las 16 semanas de gestación utilizar aspirina reduce preeclampsia preeclampsia severa y restricción del crecimiento fetal pero si la doy después de la semana 16 hay una reducción pero muy pequeñita de preeclampsia preeclampsia y restricción del crecimiento fetal es decir que este camisaje de preguntarle los factores de riesgo o hacerle el doppler de arterias sufridas tiene que ser temprano para yo iniciar tempranamente la aspirina y reducir realmente los efectos o prevenir realmente la preeclampsia y la restricción ¿quedó claro? entonces yo tengo mi paciente que ingresó por urgencia tenía la presión arterial elevada le tomo una serie de exámenes entre esos una proteína de 24 horas o un procrea le examino bien que no tenga demagüe pulmón le tomo examen de sangre para mirar función renal función hepática cómo están las plaquetas y la clasifico es hipertensia crónica es hipertensia gestacional tiene preeclampsia severa tiene hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada tiene una preeclampsia no severa y con respecto a esa clasificación yo voy a dar mi tratamiento el tratamiento puede ser o finalización del embarazo o puede ser expectante la vigilo de qué depende si doy finalización del embarazo o manejo expectante de varios puntos dos entre ellos grandes la edad gestacional de la embarazada al momento del diagnóstico y de si el trastorno hipertensivo con el que ella está cursando es severo o no severo entonces cuáles son las dos conductas o finalización del embarazo o manejo expectante de qué depende de la edad gestacional de la mamá y de la gravedad del compromiso hipertensivo entonces qué es manejo expectante y para quién es primero a quién le voy a dar manejo expectante esa es la primera la primera pregunta toda paciente que tenga preeclampsia no severa toda paciente que tenga un trastorno hipertensivo no severo del embarazo puede ir a manejo expectante llámese hipertensión gestacional llámese preeclampsia no severa llámese hipertensión arterial crónica bien controlada llámese hipertensión arterial crónica asociada a preeclampsia sin criterios de severidad esa paciente va a manejo expectante correcto les quedaron claros los criterios de manejo expectante paciente con preeclampsia no severa hipertensión gestacional hipertensión crónica con preeclampsia no severa sobreagregada hipertensión crónica bien controlada esos son las pacientes que van a manejo expectante quienes van a finalización inmediata todas las pacientes que tengan preeclampsia severa ahora qué pasa con las pacientes que tienen preeclampsia severa antes de la semana 34 a esas pacientes como el bebé está muy prematuro yo las tengo que vigilar un poquito más y decir será que la finalizo o espero para evitar las complicaciones asociadas a la prematuridad hay algunas pacientes con trastornos hipertensivos severos que con una edad gestacional por debajo de las 34 semanas yo les puedo dar manejo expectante ¿por qué? porque estoy pensando en el feto pero toda preeclampsia severa por encima de las 34 semanas como los riesgos de la prematuridad ya caen sustancialmente las voy a llevar a finalización ¿les quedó claro hasta ahí? sí doctora entonces preeclampsia severa después de la semana 34 siempre se finaliza preeclampsia severa antes de la semana 34 voy a mirar otros criterios que ya vamos a hablar toda paciente con trastorno hipertensivo que no sea severo puede ir a manejo expectante y es decir yo puedo tratar de llevar el embarazo hasta el final es decir hasta la semana 37 que se cumple el término del embarazo ¿listo? ¿en qué consiste el manejo expectante? yo a esta paciente la debo hospitalizar para medirle frecuentemente la tensión arterial vigilar premonitorios de cláncer es decir cefalea fosfenos tinitus visión borrosa hiperreflexia tengo que hacerle una proteinuria en 24 horas para clasificarla correctamente puedo utilizar el programa para una clasificación inicial pero como le voy a dar manejo expectante entonces hago una proteinuria en 24 horas de base y le hago una evaluación frecuente de sus órganos para buscar compromiso de órgano blanco porque en el caso de que esta persona se me vuelva una preeclampsia severa pues el manejo expectante ya no tiene cabida y nos vamos a finalización del embarazo entonces ¿qué tengo que pedir? un hemograma una aspera de función renal creatinina una aspera de función hepática transaminasas TG o TGP o AST-ALT una LDH y siempre hacer un examen físico completo buscando edema o de pulmón si veo que la paciente se me está dematizando mucho entonces hago un ecocardiograma buscando falla cardíaca asociada a la preeclampsia le puedo pedir una placa de tórax si tengo dudas con respecto al hemagot pulmón le hago vigilancia neurológica para descartar los premonitores de cárcel ¿correcto? y debo hacer vigilancia fetal ¿con qué? con monitoría con perfil biofísico con ecografía dependiendo de la gestación si esta paciente sigue con preeclampsia no voy a ir para acá y la preeclampsia es no severa o el trastorno hipertensivo es no severo la hipertensión gestacional es no severa yo la llevo hospitalizada hasta la semana 37 y en semana 37 finalizo el embarazo ¿qué dicen algunos libros? entonces que la paciente que no tiene criterios de severidad puede ser manejada ambulatoriamente es cierto yo la puedo tener y hacerle control prenatal por ejemplo pero cada cuanto hay que hacerle el control a esta paciente una vez por semana tiene que tener medición de la tensión arterial de exámenes para la madre y exámenes para el feto en nuestro país con las condiciones que tenemos no le dan las pacientes la cita por eso es que el embarazo las hospitalizamos para poderles hacer el seguimiento semanal permítame un momentico ahí están viendo la pantalla nuevamente sí señora a quienes no le vamos a dar manejo expectante es decir a quienes vamos a finalizar inmediatamente el embarazo paciente que haga crisis hipertensiva que ya dijimos que toda paciente que haga cualquier criterio de severidad crisis crisis hipertensiva complicación neurológica o signo de inminencia de eclampsia paciente con hemagüe pulmón paciente con síndrome gel paciente con contra de plaquetas bajo con falla renal aguda con compromiso hepático severo esos pacientes van a finalización del embarazo inmediato con el feto bebé que durante la vigilancia empieza a hacer desaceleraciones persistentes hace un perfil biofísico alterado tiene un doppler fetal alterado que es el flujo diastrólico en la arteria umbilical reverso o tiene un oligodiramio severo pues ese bebé ya me está mostrando un compromiso fetal importante asociado a la preeclampsia finaliza el embarazo ahora yo puedo tener pacientes que tienen una preeclampsia severa cierto en semana 32 se acuerdan que nos estamos aquí hablando de la edad gestacional preeclampsia severa va para finalización siempre ya dijimos preeclampsia o trastorno hipertensión no severos van a manejo expectante qué pasa con la paciente que hace preeclampsia severa antes de la semana 34 que es la que yo les decía la diferente de todos los demás a esas pacientes yo las tengo que estadificar bien para saber si la alcanzo a llevar a la semana 34 es el momento de finalización de ellas que ya se reducen las complejas de la prematuridad o la tengo que finalizar inmediatamente cómo defino eso si el único compromiso que tiene la paciente es una hipertensión una crisis hipertensiva persistente y yo le logro controlar la presión y todos los exámenes están normales no tiene daño de órgano blanco yo a esa señora a pesar de que tiene algo severo le puedo armar un expectante pero hasta la semana 34 pero si esa misma señora con 32 semanas está está haciendo síntomas neurológicos está haciendo falla hepática está haciendo falla renal pues yo a esa señora no le puedo armar ni un expectante porque no hay nada que yo pueda hacer para controlar ni la falla renal ni la falla hepática ni evitar una convulsión entonces así tenga 32 semanas la llevo a finalización del embarazo por severidad ¿les quedó claro ese acotamiento? sí señora doctora tengo una pregunta ¿cuándo inicio yo el manejo con glucocorticoides para lo que era la maduración pulmonar del bebé? en toda mamita con un trastorno hipertensivo cualquiera que sea antes de la semana 34 los inductores de maduración pulmonar se colocan antes de la semana 34 entonces llega la paciente con hipertensión usted le toma la primera proteinuria espontánea y le da positiva los exámenes están normales tiene 32 semanas le coloca inductores de maduración pulmonar a esta señora y la deja en manejo expectante ¿cierto? porque hasta ahí no tiene ningún criterio de severidad ¿por qué le pone los inductores? porque esta señora durante el manejo expectante se puede severizar y a la semana siguiente tiene 33 y toca desembarazarla entonces usted ya le colocó los inductores para reducir el riesgo de complicaciones asociadas a la prematuridad tiene hipertensión gestacional le coloca los inductores porque ya puede progresar a prensa severa es por eso que hay que colocar los inductores de maduración antes de la semana 34 muchas muchas gracias doctora doc y si se ingresa con criterios de severidad y no le pusimos inductores antes igual llevamos aparto entonces puede ocurrir eso exacto llegó paciente con 33 semanas y llegó convulsionando eclampsia esa paciente hay que desembarazarla ya sea por parto o ya sea por cesárea eso depende de las indicaciones obstétricas usualmente las inflances se van de cesárea a veces sí a veces no dependiendo del lugar donde esté hay que desembarazar te colocas la primera dosis de inductores de maduración pulmonar estabilizas a la paciente y luego la llevas a finalización del embarazo aunque a veces uno puede darse las 48 horas de maduración y luego desembarazar la paciente por ejemplo paciente que empezó a elevar la creatinina pero todavía no está en falla inductores la espero miro cómo comporta y a las 48 horas después de completado los inductores la finalizo no espera le coloco la primera dosis y la mando a finalización la primera dosis funciona se ha encontrado que funciona en las siguientes cuatro horas entonces uno le puede dar esa chance no alcanza la maduración pues si lo sentimos por el bebé hay que salvar a la mamá y al bebé y es más fácil que al bebé por fuera le ponen surfactante o le den terapia respiratoria entonces cuando alcanzo le pongo los inductores si no alcanzo el tiempo le coloco la primera dosis la llevo a finalización usualmente ellas alcanzan a completar por lo menos cuatro horas listo perfecto bueno ahora cuando yo voy a llevar a la paciente a finalización porque tiene una preeclampsia o cualquier trastorno hipertensivo severo del embarazo yo tengo que hacer un protocolo vimos que en el manejo expectante yo simplemente vigilo la presión vigilo los exámenes vigilo al feto y la voy llevando ahí vigiladita sin hacerle ninguna intervención pero la paciente que hace criterios de severidad es decir crisis hipertensiva hace compromiso neurológico de cualquier órgano yo a esta paciente además de finalizarle el embarazo tengo que hacerle unas intervenciones si la paciente está en crisis hipertensiva que es el criterio de severidad yo a esta paciente tengo que controlarle la presión y tenerla por debajo de 160 110 con que hago ese control de la presión con antihipertensivos si la paciente tiene compromiso de órgano cierto tiene altísimo riesgo por ejemplo tiene una paciente con falla hepática o falla renal o tiene trombocitopenia esa paciente tiene altísimo riesgo de hacer compromiso neurológico o la paciente que tiene premonitores pues ya sabemos que tiene riesgo de hacer compromiso neurológico o la paciente que ya hizo el compromiso neurológico tiene riesgo de repetirlo entonces yo a estas pacientes con estas características tengo que colocarles neuroproducción ¿con qué se coloca la neuroproducción? con sulfato de magnesio entonces toda paciente severa además de finalizarle el embarazo tengo que definir si necesita si necesita antihipertensivos o si necesita sulfato de magnesio para vigilar esos premonitorios usualmente o para prevenir perdón las complicaciones neurológicas usualmente toda paciente con preeclampsia severa requiere sulfato de magnesio para evitar complicaciones neurológicas ¿es correcto? ¿me siguen hasta ahí? Sí doctora Disculpenme un momentico ¿me siguen hasta ahí? ¿no? Gracias. 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 Listo, niños. Entonces, dijimos que... ¿Me están escuchando ya otra vez? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Dijimos que toda paciente que hace una complicación severa, una preeclampsia grave con severidad, si tiene crisis hipertensiva, hay que controlar la presión y hay que prevenir las complicaciones neurológicas, o que aparezcan o que recurren. Entonces, van con sulfato de magnesio. Vamos a hablar de las emergencias hipertensivas, cómo se maneja la crisis y cómo se controla la presión. Esto es lo que les estaba mencionando. Cuando uno está en medicina interna, uno tiene crisis hipertensivas. Y las crisis hipertensivas se diferencian entre urgencia y emergencia hipertensiva. En la urgencia, yo tengo una presión arterial elevada, pero sin lesión de órgano blanco. Por lo tanto, la vida del paciente no corre peligro y tengo horas o días para controlar esa presión y yo puedo utilizar medicamentos orales para hacerlo. En la emergencia, yo tengo una presión arterial tan elevada que me está generando lesión de un órgano blanco. Y yo tengo que bajar inmediatamente esa presión en la primera hora para evitar poner en peligro la vida del paciente. Y para eso, usualmente voy a requerir medicamentos por vía intravenosa o medicamentos de muy rápida en el embarazo. Como yo defino entonces en el embarazo, la preeclampsia severa o las crisis hipertensivas con compromiso de otros órganos siempre se van a definir como emergencias hipertensivas. Es decir, toda paciente que tenga una crisis hipertensiva por encima de 160-110, así los exámenes le salgan normales, yo la voy a tratar como una emergencia. ¿Por qué? Porque las embarazadas convulsionan con umbrales muy bajitos. Ellas no llegan al 180-110 para convulsionar, convulsionan en 160-110. Entonces, a esas pacientes con crisis hipertensiva por encima de 160-110, las voy a manejar como emergencias hipertensivas en el embarazo. Quiere decir esto que yo necesito bajarle rápidamente la presión arterial a la paciente y que voy a utilizar antihipertensivos de muy rápida acción que puedan ser orales con medicamentos idealmente endovenosos, ¿correcto? ¿Cuáles son esos medicamentos? Esto es para mostrarles que usualmente las embarazadas convulsionan. Este es un estudio de unas embarazadas y todas ellas convulsionaron con presiones arteriales que en realidad no estaban tan altas. Entonces, me voy para acá. ¿Con qué le voy a bajar rápidamente la presión a la paciente con medicamentos endovenosos orales de muy rápida acción? ¿Qué tengo? La betalol, hidralacina y niferipina. ¿Y con qué le voy a mantener la presión? Gracias. 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 Listo. Entonces, para el manejo antihipertensivo endovenoso o de larga, perdón, de rápida acción, tengo la betalol, hidralacina, inifedipino, que es oral, pero es de muy corta acción. Y para el de largo plazo, para controlar ya la depresión, tengo alfametildopa, tengo la betalol, tengo nifeipino de larga acción, que es el nifeipino de 30 miligramos, el de corta acción es el de 30 miligramos. Tengo otros, la betalol endovenoso por infusión, nitropurusiatin infusión, esmololnicardipino, pero nos vamos a enfocar en estos de acá, que son las opciones seguras que están más disponibles para que ustedes las puedan usar en el embarazo. Entonces, paciente con crisis hipertensiva, ya sé que tengo tres opciones, la betalol hidralacina o nifeipino para bajar la presión. Vamos a hablar primero de la betalol. El la betalol endovenoso, porque también viene oral, viene en ampollas de 100 o 200 miligramos en 20 mililitros. La que nosotros aquí en Colombia tenemos es el la betalol de 100 en 20 cc. Quiere decir esto que en cada cc de la betalol hay 5 miligramos de nifeipino, perdón, en cada cc de la ampolla hay 5 miligramos de la betalol. ¿Cómo se debe colocar el la betalol? El la betalol es un betalol no selectivo, combinado, es no selectivo, pero tiene una acción importante sobre alfa 1, genera vasodilatación, pero no es tan potente y mejora, no va a alterar esa vasodilatación, la función placentaria, entonces es seguro en el embarazo. Hay que saber que tiene algunos efectos adversos, el principal es que puede generar broncoconstricción y por lo tanto está contraindicado en pacientes asmáticas, que es lo que primero les quiero decir. El efecto ocurre en los primeros 5 minutos de la aplicación del medicamento y por lo tanto nos sirve para bajar rápidamente la presión. El nifeipino es un calcio antagonista, también un vasodilatador importante, hay dos presentaciones, la cápsula de 10 y la cápsula de 30 miligramos. ¿Qué efectos adversos puede generar? Puede generar taquicardia, refleja por ser un calcio antagonista, cefalea importante y enrojecimiento de la cara. Su efecto inicial, el de las de 30 miligramos, empieza más o menos hacia los 30 minutos. La de 10 miligramos inicia su efecto antes, sobre los 10 minutos. Puedo utilizar el nifeipino de 10 miligramos cuando necesito bajar rápidamente la presión. La hidralacina también es un vasodilatador, tiene efecto sobre las arteriolas, correcto, y viene en ampollas y viene en tabletas. La hidralacina usualmente no la van a encontrar aquí en Colombia, en algunas partes, creo que en Fundación hay, y viene en ampollas de 20 miligramos, correcto. ¿Cómo entonces se usan los antihipertensivos? Me voy a ir primero por la vía del labetalol. Lo primero que voy a hacer es administrar en un bolo directo 20 miligramos de la ampolla. Ya dijimos que la ampolla viene de 100 miligramos en 20 mililitros y que cada mililitro tiene 5 miligramos. Si yo necesito administrar 20 miligramos, ¿cuánto se hace de la ampolla voy a colocar, Isabela? ¿Viene de 200 miligramos sobre...? Viene de 100 miligramos en 20 mililitros. Quiere decir que un mililitro tiene 5 miligramos y yo tengo que colocarle 20 miligramos en la primera dosis. ¿Cuánto se le pongo? ¿Cuánto? ¿Cuánto mililitros? Cuánto mililitros o 4 cc. Correcto. El primer bolo del labetalol son 4 cc de la ampolla o 20 miligramos. Voy a repetir la toma de la presión arterial entre 10 y 20 minutos después de haber aplicado el labetalol. Si la paciente sigue en crisis hipertensiva, o sea, por encima de 160 a 110, voy a administrar un segundo bolo del labetalol y aquí duplico la dosis. Ya no coloco 20 miligramos, sino 40 miligramos. ¿Quiere decir que le voy a aplicar cuántos cc, Juan David? Te pondría 8. Es correcto, 8. Pasan 20 minutos, la paciente sigue en crisis hipertensiva, le voy a colocar una tercera dosis del labetalol. Aquí vuelvo y duplico la dosis, entonces ya no le voy a poner 40, sino que le voy a poner 80. Lorena, ¿cuántas entonces cc de la del labetalol le paso a la paciente? Hola, ¿me escucha? Ajá. 12. ¿Escucho? 12. ¿No? Yo voy a duplicar y esta le puse 8 cc aquí, ¿cuántos coloco? 16, 2 por 8, 16. Entonces, la dosis del labetalol son 20, 40, 80 o 4 cc, 8 cc o 16 cc. ¿Por qué les hablo en centímetros cúbicos o en mililitros? Porque las enfermeras tienen que hacer la preparación. Entonces, usted le tiene que decir cuánto le tienen que pasar. La forma más clara es hablar en mililitros. Póngamele 4 mililitros de la ampolla o 4 cc, póngamele 16 cc, póngamele 8. Eso en los primeros 20, 40, 60, la primera hora, ¿correcto? Tienen 3, una hora para bajar la presión a la paciente. La paciente persiste hipertensa. Yo ya no le coloco más labetalol, eso lo hacíamos antes, colocamos hasta 5 o 7 labetalol, sino que yo cambio de antipersensivo. Y en lugar de colocarle labetalol, me voy por hidralacina o por nifeditina. Como la hidralacina no está tan disponible aquí en Colombia, pues no le coloco otro bolo de labetalol, sino que le pongo, le doy una cápsula de nifeditina de 10 o le puedo dar dos cápsulas de 10. Entonces, la paciente sigue hipertensa, ya esa paciente no va a mejorar, puedo hacer dos cosas, o la coloco en una infusión de labetalol, ¿cierto? Le coloco labetalol en goteo y la llevo a finalización del embarazo, o le coloco nitropruciato y la llevo a finalización del embarazo, porque ya la paciente con crisis hipertensiva persistente no se puede quedar embarazada. Entonces, usualmente en la preeclampsia severa, la finalización es por parto vaginal, parto normal. Pero si la paciente está en crisis hipertensiva persistente, pues el trabajo de parto se puede durar 48 horas, se va a inducción. Yo no me voy a durar 48 horas esperando que esa paciente mejore. Entonces, yo la llevo a cesárea. Entonces, en las pacientes con crisis persistente, pues van a cesárea, pero no porque la preeclampsia requiera cesárea, sino porque se está complicando demasiado, no la puedo controlar y le tengo que bajar rápidamente la presión. Las pacientes después del nacimiento casi siempre controlan sus presiones. Es para terminar la preeclampsia, hay que terminar el embarazo. No tengo la betalol. Por algún milagro de la vida, tengo hidralacina. Le coloco 10 miligramos de hidralacina cada 20 minutos. Si pasado el tercer bolo de hidralacina, la paciente no mejora, cambio a otro antihipertensivo. El colegio americano dice que con la segunda dosis de hidralacina, cambia a antihipertensivo. La mayoría de las guías dicen que después del tercer bolo de cualquiera de los antihipertensivos con los que haya iniciado, yo cambio de antihipertensivo. Si estoy colocando un infedipino, puedo administrar una dosis inicial de 20, luego seguir 10 y 10, o puedo colocar una primera de 10 y luego seguir 20 y 20, cada 20 minutos. Si no mejora la paciente, entonces cambio al otro antihipertensivo, que puede ser la betalol o hidralacina. ¿Les quedó claro el manejo de la crisis hipertensiva? Niños. Doctora, en caso de que yo solo tenga un solo medicamento. Le coloca las 5 dosis del medicamento. La paciente no mejora, se va para cesárea. Gracias. Esto es para controlar la crisis. Una vez la paciente sale de crisis, utilizo los antihipertensivos normales. Ahora, alguno me preguntará cuál es mejor, el adetalol, el hidralacina o el nifeitino. Todos tres son igualmente buenos, pero hay algunos estudios que muestran que el nifeitino, siendo oral, puede ser ligeramente mejor en el control de la crisis que el labetalol. Puede ser ligeramente menor. ¿Qué antihipertensivos le pongo a mantenimiento? Yo ya le controlé la crisis, la voy a trasladar a partos, pero si yo no le coloco un antihipertensivo, pues me va a volver a hacer crisis. ¿Qué antihipertensivos puedo colocar? La betalol oral, nifedipin oral, que ya sabemos, alfametildoporal. ¿Cuánto? Si tengo la betalol disponible, le coloco 200 miligramos cada 8 horas. Si tengo nifeitino, le coloco 30. No utilicen el de 10 o el de 20. Es el de 30 miligramos cada 12, cada 8 o cada 6 horas con una dosis máxima de 120 miligramos al día. ¿Correcto? No se debe pasar de 120 miligramos al día. Si tengo alfametildopa, alfametildopa viene en tabletas de 250 y 500 miligramos. La dosis máxima son 2 gramos al día. Entonces le puedo colocar 500 cada 6 horas si deseo utilizarlo como antihipertensivo y mantenimiento. Le controlé la presión y la llevo a finalización de su embarazo. Otra medida importante es paciente que no tiene crisis hipertensiva, pero tiene falla renal o tiene falla hepática o tiene falla hematológica o está haciendo demagüe pulmón o tiene compromiso neurológico, tiene que ir con neuroprotección con sulfato de magnesio. Como les estaba diciendo, el sulfato de magnesio me sirve para prevenir eventos neurológicos o para prevenir recurrencias de eventos neurológicos que ya ocurrieron, tratamiento de clánsito. Hay varios protocolos para colocar el sulfato de magnesio. El que nos aprendemos todo es el protocolo de SUSPAN, que es un protocolo intravenoso. El sulfato de magnesio viene en ampollas de 2 gramos, 2 gramos en 10 mililitros. ¿Qué tengo que colocar primero? Una carga y luego un mantenimiento. La carga lo que me ayuda es a estabilizar la membrana de las neuronas para bajarles la excitabilidad y el mantenimiento, como su nombre lo indica, me mantiene las neuronas en excitabilidad baja para evitar la convulsión. La carga es con 4 a 6 gramos del sulfato de magnesio. Si son ampollas de 2 gramos, ¿cuántas ampollas tengo que colocar para dar la carga, María Camila? Pues si vamos a poner una carga de 4, pues serían 2 ampollas y la de 6, 3 ampollas. Correcto. ¿Cómo se coloca eso en las órdenes? Entonces, colocan sulfato de magnesio, ampollas por 2 gramos. Pasar 2 ampollas o 3 ampollas en 100 cc de solución salina en 20 minutos o en 150 en 20 minutos, como ustedes lo quieran diluir. Para la carga, el mantenimiento es 1 gramo hora. ¿Cómo hago yo esa dilución frecuentemente? Hay varias maneras. Ustedes pueden colocar 5 ampollas en 500 y pasarlas a 30 cc hora. O pueden colocar 4 ampollas en 500 y la pasan a 67 cc hora. Esas son conversiones, pues regla de 3, simple. Correcto. No importa cómo ustedes quieran pasar la carga, el mantenimiento, perdón. Lo importante es que les dé 1 gramo hora. Entonces, la dilución puede ser 5 ampollas en 500 o 4 ampollas en 500 y paso 5 ampollas. No, 10 ampollas en 500, no 5 ampollas. 10 ampollas en 500 a 30 cc hora o 4 ampollas en 500 a 67 cc hora. Lo que es más fácil de recordar. Supongamos que no tengo bomba de infusión, estoy metido por allá en el Amazonas. Lo único que tengo es la nalga de la paciente y una jeringa. Puedo colocar las ampollas de sulfato de magnesio intramusculares. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que duele muchísimo. Pero si ustedes no tienen más, no tienen una bomba de infusión para pasar esta, esta mantequilla, usted le pone 10 gramos de carga. Es decir, 5 gramos en cada nalga. Más o menos 3 ampollas en cada nalga. ¿Cierto? Y le pasan 4 gramos en endovenosos. O sea, la carga con 14 gramos. 5 en cada nalga y 4 en endovenosos, como les enseñé acá. Y el mantenimiento es colocarle 5 ampollas intramusculares, perdón, 5 gramos intramusculares cada 4 horas. Esto si no tiene otra opción, porque como les estoy diciendo, es bastante doloroso. Casi que todos van a poder hacer este protocolo de carga y mantenimiento. ¿Para qué sirve entonces el sulfato de magnesio? Cuando yo utilizo sulfato de magnesio en pacientes que han tenido convulsiones, eclampsia por preeclampsia, ellos, hay varios estudios que han demostrado que el sulfato de magnesio es superior a los otros anticonvulsivantes, como fenitoína, diazepanas y o alproico, para reducir la recurrencia de la preeclampsia. Entonces, no sirve ponerle al paciente que convulsionó, embarazada, con diagnóstico de preeclampsia, le va a poner fenitoína, no sirve. Le va a poner diazepam, no sirve. Le tengo que poner el sulfato de magnesio porque es el que reduce el riesgo de recurrencia. El sulfato de magnesio lastimosamente puede generar toxicidad. Y la toxicidad tiene varios estadios. Cuando los niveles de sulfato de magnesio en sangre están entre 8 y 12 miligramos por decilitro, yo hago una pérdida del reflejo patelar, de los reflejos tendinosos profundos. Entre esos es el reflejo patelar. Cuando yo tengo entre 10 y 12 miligramos de sulfato de magnesio en suero, ya la paciente empieza a tener somnolencia y un discurso como enredado, ¿correcto? Entre 12 y 16 puedo tener parálisis respiratoria y entre 20 y 35 un paro cardíaco. Entonces, toda paciente que esté con sulfato de magnesio, yo tengo que vigilarle el estado neurológico utilizando los reflejos y la parte del estado de conciencia y la depresión respiratoria. Si la paciente me hace depresión respiratoria, yo tengo que revertir el sulfato de magnesio y lo hago con gluconato de calcio. El gluconato de calcio viene en ampollas de un gramo en 10 mililitros. Le empaso el gramo directo a la paciente, le suspendo el goto de sulfato de magnesio y le paso el gramo directo. Si yo la veo que está con somnolencia o parálisis respiratoria, le paso el gluconato de calcio. La parte de los reflejos de los tetendinosos se le hace en reflejo patelar y no tiene reflejo patelar, a esa paciente le suspenden el goto de sulfato de magnesio y la vigila. Usualmente para hacer toxicidad por sulfato de magnesio, las pacientes tienen que tener falla renal. O sea que si una paciente tiene una creatinina menor de 1.2, con poca probabilidad les va a hacer intoxicación por sulfato de magnesio. A esa paciente la vigilan, pero es baja la probabilidad de que les haga intoxicación. Paciente con falla renal, a esa sí la tienen que vigilar frecuentemente. Bueno. Controlaron la crisis, colocaron el antihipertensivo de base, le colocaron goto de sulfato de magnesio, la paciente tuvo su parto normal. ¿Cómo le van a vigilar el postparto? La idea siempre es que las pacientes después de tener el bebé, deben estar las preclánticas por lo menos 72 horas hospitalizadas. Por lo menos 72 horas hospitalizadas. Tengo que vigilar que mantengan compresiones arteriales por debajo de 150 a 100. Cuando ya tienen el bebé, usualmente las presiones caen. Si las presiones caen y están por debajo de 150 a 100, a veces no es necesario colocarles antihipertensivo. Pero, si la paciente requirió antihipertensivo durante el trabajo aparte, es mejor dejarse. Y la idea es controlar el dolor con medicamentos que no sean AINES, porque los AINES pareciera que aumentan el requerimiento de los antihipertensivos, sobre todo cuando se usan a largo plazo. ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo mantengo el sulfato de magnesio para neuroprotección? Debo dejar 24 horas después del nacimiento en pacientes que tienen preeclampsia severa. Es decir, le coloqué el sulfato de magnesio en el trabajo de parto y lo debo dejar 24 horas después del nacimiento cuando hay criterios de severidad. Le dejo el antihipertensivo si lo requirió y la debo hacer un control postparto cuando le dé salida entre 7 y 10 días. En ese control postparto yo puedo mirar si la paciente se le normaliza la presión o si sigue hipertensa le tengo que reajustar los antihipertensivos. Eso lo hace el ginecólogo. Otra medida importante es que a esas pacientes deben tener trombocofilaxis, porque las pacientes que hacen trastorno hipertensivo del embarazo tienen mayor riesgo de entos trombóticos. Entonces deben ir con trombocofilaxis 10 días para la casa. Esta es la última diapositiva. Si a mí me dio un trastorno hipertensivo del embarazo, yo tengo riesgo de que me repita en el siguiente embarazo. Si me di hipertensión gestacional, el riesgo de que vuelva a hipertensión gestacional es casi el 50%. Y el que me dio una preeclampsia, casi el 10%. Si me dio preeclampsia, a término, el riesgo del siguiente embarazo es del 16%. Si la preeclampsia me dio temprano, antes de las 34 semanas, tengo un riesgo del 25%. Y si me dio muy temprano, por debajo de las 28 semanas, más de la mitad de esos pacientes van a volver a presentar preeclampsia. Es por eso que el antecedente de preeclampsia es un factor importantísimo para saber si esa paciente va a volver a tener preeclampsia en los tiempos de embarazo. Preguntas, muchachos, hasta ahí. Doctora, una pregunta. Dime. Si se trata de una paciente que ya tiene un antecedente de preeclampsia hace 4 semanas y ella también es diabética, aparte de eso, tiene hipotiroidismo, ¿ella debe estar con calcio y aspirina o solo con calcio? Tiene 34 semanas. Vuelveme a repetir. Ella ya tuvo un embarazo y en ese embarazo le dio preeclampsia antes de las 34 semanas. Ella también está embarazada, es diabética, tiene hipotiroidismo. ¿Ella debe estar en manejo con calcio y aspirina? Con aspirina, claro. Con calcio y aspirina. Sí, sí, sí. Ah, bueno, doctora. ¿Les quedó claro los trastornos hipertensivos del embarazo? ¿Qué dudas tiene? Yo tengo una duda, doctora. Dime. Una paciente que es hipertensa crónica que ya viene en tratamiento con IECAS o ARAS, al momento de entrar en embarazo, ¿se le hace el cambio por cuáles medicamentos o se le hace el cambio? Bueno, esa es una excelente pregunta. Entonces, los IECAS y los ARAS2, ¿sí? No se pueden utilizar en el embarazo porque generan durante el periodo de organogénesis, agénesis renal o pueden generar estenosis de las arterias renales en el feto. ¿Qué hacemos? Toda paciente en edad reproductiva, cuando ustedes sean médicos, por favor, que vayan a formular antihipertensivos a mujeres en edad reproductiva porque es frecuente, es muy frecuente. Hoy en día, sobre todo por la obesidad y en nuestra población que tiene una mezcla importante de raza negra, es muy frecuente encontrar mujeres por debajo de los 30 años hipertensas que no se han embarazado. Si ustedes van a formular una antihipertensiva a una mujer en edad reproductiva, idealmente colóquenle los antihipertensivos que son seguros en el embarazo, nifeipino, alfametildopa. ¿Por qué? Porque las pacientes usualmente no planean los embarazos. Si ellas se embarazan con IECARA2, tienen riesgo de lo que les acabo de mencionar. Y si ya les llegan embarazadas, como tú estás diciendo, uno les cambia el IECARA2 por nifeipino o alfametildopa. Usualmente cambiamos por alfametildopa. Usualmente cambiamos por anifametildopa, pero puede ser cualquiera de los dos. O puedes utilizar la betalol, si tienes la betalol oral disponible. Esos tres puedes utilizar. Durante el embarazo, dejar los IECAS y los ARADOS se asocia a oligüidramnios. Entonces, por eso se deben suspender. Así no hayan generado agencia renal o estenosis de las arterias renales. Pueden generar oligüidramnios. Entonces, ustedes los dejan nifeipino a dosis de 30 miligramos cada 12, cada 8, cada 6 horas. O les dejan alfametildopa a dosis máxima de 2 gramos. Pueden ser 250 cada 12, 250 cada 8, 500 cada 12, 500 cada 6, dependiendo del grado de hipertensión que tenga la paciente. Si van a usar la betalol, pueden ser 100 miligramos cada 8 horas o 100 miligramos cada 8 horas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, para la toma de la proteinuría con las tiras reactivas, eso, pues, depende también del nivel en quien esté, pero eso se toma en urgencias o hay alguna forma de que en consulta eso se pueda realizar. Como que yo le tomé la presión y salió alta, luego vuelvo y se la tomó, o sea, a los 10 minutos y sigue alta. Ajá, ajá. Si tú estás en consulta de control prenatal, tú le vuelves a tomar la presión a los 10 minutos y se sale alta, la remite es por urgencia. Usualmente no van a tener proteinuría ni tiras reactivas ahí en el consultorio, eso siempre se debe tomar en urgencias. Ok. ¿Qué otra pregunta tiene? ¿Ningunita, ningunita? Gloria, yo tengo otra pregunta. Dime. En una paciente que convulsiona durante el embarazo. Sí. ¿Es relevante saber si de pronto la paciente ya había hecho convulsiones antes o en el momento no es importante y si se va a manejar el mismo? Es muy importante. Tú tienes una paciente que convulsiona por primera vez antes de las 20 semanas. Tú ya sabes que la preeclampsia ocurre por encima de las 20 semanas antes. Por todas las 20 semanas, eso no es una preeclampsia. Tú la manejas como manejas a cualquier paciente no embarazado con una convulsión. Le haces una carga de fenitoína, le haces una carga, usualmente utilizamos fenitoína, le de tiracitán en el embarazo y la dejas con mantenimiento anticonvulsivante o le colocas una benzodiazepina, como tú lo quieras manejar. Lo que no se puede colocar es así o alpro. Especialmente en las primeras 12 semanas de gestación. Pero si no tienes más y tiene más de 12 semanas, le pones el ácido alpro y con carga y mantenimiento. Pero si la paciente tiene más de 20 semanas, ¿cierto? Toda paciente que te convulsione por encima de las 20 semanas de tu embarazo es una eclampsia hasta que no se demuestra lo contrario. ¿Cómo se demuestra lo contrario? Si la paciente tiene historia de convulsiones previas. Esta es una paciente que tiene una epilepsia de base. Llegó con 24 semanas convulsionada. Se le toma la presión y está normal. Hasta ahí uno no sabe que la paciente es epileptica de base. Entonces, en pro de la paciente, si yo no tengo los antecedentes, le monto sulfato de magnesio y la manejo como una eclampsia. Pero si yo tengo los antecedentes, le coloco a algún anticonvulsivante y miro por qué convulsionó. Causas de convulsiones hay muchas. Tienen que buscar infecciones, tienen que buscar trastornos hidroelectrolísticos, elevadas alteraciones de la glucosa. Bueno, masas intracerebrales. Bueno, todas las causas de convulsiones que hay. Entonces, sí. Después de las 20 semanas sin antecedentes, se maneja como una eclampsia hasta que se demuestre lo contrario. Tiene menos de 20 semanas, es una convulsión no asociada a preeclampsia. Se maneja como cualquier convulsión en paciente embarazado. Si tengo los antecedentes, tiene más de 20 semanas, la paciente es convulsionada a la hora anterior. La manejo como venía manejándose antes y le busco la causa de la convulsión. Sí, eso. Muchas gracias. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Bueno, les vamos a ver por terminada la clase. Espero que les haya resuelto las dudas que tenían sobre los trastornos hipertensivos del embarazo. En la noche, o más tarde, sí, no, en el transcurso de la semana, les voy a enviar unos casos clínicos para que resuelvan sobre las tasas hipertensivas del embarazo. Entonces, ustedes me envían la respuesta del caso clínico con, bueno, esta es mi paciente, el diagnóstico está ahí y le haría tal y tal manejo, le pediría tales y tales exámenes, la finalizaría o le doy manejo expectante. Ustedes me colocan de acuerdo a lo que hay. ¿Listo? ¿Listo, doctora? Listo. Bueno, entonces que tengan una muy buena tarde. Ya recuerden llamar a la doctora Perea del Dr. Ruiz para organizar las clases con ellos y la revisión de los pacientes. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Que tengan una buena. Gracias, doctora. Gracias.